¿Se dio un nuevo aumento en el combustible, en este caso en la nafta? No, no, en todos los combustibles, sí, a partir del 1 de julio, sí, fue un aumento en todos los combustibles líquidos, ¿no? Tanto las naftas como los diésel, así que fue aproximadamente un porcentaje 1,5% de promedio en general. ¿Y en el esperado? No, para nada, nosotros nos enteramos las 12 de la noche del día primero cuando ya estuvieron, cuando impactaron los precios en los surtidores. Bien, ¿la gente comenta algo o ya lo toma como costumbre? Con mucha naturalidad, ya no, ya la gente está acostumbrada a este tipo de cosas los días primeros, por el momento, o sea, esperemos que sean uno de los últimos. ¿Ha notado que en este último tiempo bajó el consumo de combustible líquido, en este caso? Y la gente se cuida mucho, ¿viste? No es que bajó considerablemente y lo que sí aumentó un poquito es tema GNC. Bien, ¿y el tema del tanque completo, el tanque lleno, se está utilizando o es de determinada cantidad? No, solamente para viajar, así únicamente, si no, son cargas puntuales, viste, que no, es para moverse la gente acá. ¿Se esperan más aumentos? Mirá, nunca se sabe, así que por el momento no sabemos absolutamente nada, como tampoco sabíamos de este aumento que llegó el día primero. Aplicado en todas las YPF, ¿no? Y en todas las YPF y en todas las estaciones, porque Shell Action también sé que impactaron esos nuevos precios. El aumento de la nafta también implica el aumento de otros servicios como el transporte público, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente afecta todo el movimiento en general. ¿Cómo vive el aumento de la nafta? No lo uso mucho yo al auto, yo lo uso más que moverme poco, no es mucho el uso que le doy, pero no, por eso no lo siento mucho. ¿Lo esperaba? Sí, sí, es sabido. ¿Cuál es tu otro medio de movilidad que no usas tanto el auto? No, vivo cerca del trabajo, entonces no me hace falta mucho el auto, no lo uso mucho. Sí, justo para esta época, ¿no? Te viene bien tener cerca el trabajo. Sí, por eso no es mucho, no lo siento tanto porque no lo uso muchos días a la semana, así que no se siente tanto. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo viven el aumento de la nafta? ¿Qué aumento? Ni lo sé todavía. ¿No sabía? Aumentó hoy, ayer. Aumentó, pero poco. Nosotros usamos gasos y aumentó menos. ¿Pero lo van sintiendo lo mismo durante este último tiempo, ya que ustedes usan este transporte para trabajar? No se puede andar, ya como está, ya. Si cada movimiento de estos son 4.000, 5.000 pesos que le tienen que echar para andar acá nomás. Ni habla si tienen que ir a otro lado más lejos. Si nosotros para ir a Córdoba nomás estamos echando 7.000 pesos para ir a Córdoba y tenemos 40 kilómetros. Ya no se puede mover los vehículos, ya. ¿Ustedes para qué lo usan? ¿Qué trasladan? No, nosotros hacemos carga general, hacemos cualquier lo que salga, pero se complica mucho. ¿Y en tu uso personal, con qué movilidad tenés? Yo tengo el auto que es nafta y tengo la moto que es nafta y uso la moto porque más que el frío, lo mismo tenemos que usar para venir a trabajar. Y sí, está bastante caro, pero yo cargo siempre gas, así que es mantenerlo para que arranque a la mañana nada más. Y el gas, ¿no? Siempre el gas es lo que más preferís. Sí, sí, con el gas por lo menos se subsiste. ¿Cuánto tenés que cargar y cuánto le cargas de gas? Cada cuánto y le cargo, cada un día y medio, pero le cargo 160 pesos, 170. Y no sé, la verdad que últimamente ya no le doy tanta bolilla porque aumenta todo, así que ya no te sorprendería nada. ¿Le cargas igual? Sí, porque es lo que me lleva a trabajar todos los días, así que si yo sí le tengo que cargar. ¿El tanque lleno o un determinado monto de plata? No, lleno. Lo lleno, porque es lo que me lleva todos los días. ¿Y cuánto te dura el tanque lleno? Y cuatro o cinco días, depende de lo que ande, porque como trabajo todos los días, así que todo depende de lo que yo ande. Hola, buen día, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo siente el aumento de la nafta? El aumento de la nafta es terrible, mira, no hablemos del asunto ese, porque la nafta, el gasol, todo eso, cada vez nos va a seguir menos con el coche. ¿Su jubilación no aumenta, pero sí aumenta la nafta? Mira, yo tengo gasolio, y vos sabés que fui al sur con el coche, y me sale más caro el gasolio allá que la nafta. ¿Lo usan mucho al auto, señora? Yo si lo uso mucho, voy a todos lados con el auto. ¿Lo mismo no la detiene el aumento? Sí, mira, por ejemplo, ahora, ahora sabés que agarré el turismo. ¿Por qué? Porque yo voy a Buenos Aires a ver mis hijos, voy a las fermas, voy a todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Siempre fui con el auto. Ahora me tomo el turismo, me sale mucho más barato. Claro, y acá en la ciudad podría utilizar taxis, o no le conviene. Tampoco no, no te conviene tomar un taxi. Si de acá, yo vivo acá a la vuelta, y hasta el centro, que son cuatro cuadras, se sale 200 pesos. Gracias.